...anymore, will you never show? Siente mi pecho cuando está de madrugar, miedo lo siente en mi pecho cuando está de madrugar El mayoral con tu reto no nos deja descansar, el mayoral con tu reto no nos deja descansar A las cuatro de la mañana cuando el sol se va a ocultar, a las cuatro de la mañana cuando el sol se va a ocultar El mayoral con tu reto no nos deja descansar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!